La Lando Freak es la one, money for a try I got the juice man, I got swagger man Dice Jello Beats, holla at me Llego a la disco y estoy hot nigga Bien acicala aguando fresh nigga Mujeres por doquier estoy sweet nigga Y si no te gusta chúpate esta nigga Llego a la disco y estoy hot nigga Bien acicala aguando fresh nigga Mujeres por doquier estoy sweet nigga Y si no te gusta chúpate esta nigga 24-7 me la paso honey Con la fucking bitch y si contando money Comiéndome la cookie de esa que es tu mami Y si no me crees pregunta hacerlo a mani No me mires mal conmigo no te enojes Yo no tengo la culpa de que ella se moje Que juegue con sus dedos mientras ve mi imagen Y que mi pulgar en sus dimples encaje Que se mantenga metida en mi habitación Tomando tequila y quemando un blom Que ya me abro su pierna y cierro el corazón Lo que quiere decir que eres funga boom Llego a la disco y estoy hot nigga Bien acicala aguando fresh nigga Mujeres por doquier estoy sweet nigga Y si no te gusta chúpate esta nigga Llego a la disco y estoy hot nigga Bien acicala aguando fresh nigga Mujeres por doquier estoy sweet nigga Y si no te gusta chúpate esta nigga Mirame una canción y se pegó sola Y sigo con humildad haciendo la cola Ustedes están pegados pagando payola Vengan que aquí de gratis me maman las bolas Solo digan que se siente cuando están allá Hablándole a la gente tanta chachara Diciendo di que son y no son de nada Solamente auto tune photoshop Le ganaron a Pinocho con tanta mentira Los temas que interpretan otros quien se inspira Que pesar de tanta gente que está confundida Creyendo que en Marte todavía hay vida Llego a la disco y estoy hot nigga Bien acicala aguando fresh nigga Mujeres por doquier estoy sweet nigga Y si no te gusta chúpate esta nigga Llego a la disco y estoy hot nigga Bien acicala aguando fresh nigga Mujeres por doquier estoy sweet nigga Y si no te gusta chúpate esta nigga Sigue creyendo que las herras son blancas con rayas negras Y también, oye, que porque es mi prima no se me para No me vean la cara, no me la vean Y ya, 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 Gracias.